La calle y la informalidad parecen ser los únicos que amparan a los integrantes de la comunidad transgénero, quienes no pueden acceder a un empleo formal y competitivo por la discriminación que sufren, según informó el proyecto de inclusión laboral, PROIN. O sea, si bien es cierto, se habla de discriminación, no se detalla el tema de identidad de género y orientación sexual. Entonces, quiere decir que si por AOB viene una mujer trans con el nombre de Mariela, con el nombre que ella se identifica, viene a pedir un trabajo, el de la empresa posiblemente no le va a llamar Mariela, porque en su DNI aparece como Carlos o como Luis, entonces lo va a llamar con su nombre legal, lo cual desde ya viene a ser una agresión, porque esta persona ya no se identifica. Una de las barreras que limita la incursión de las personas transgénero en el mundo laboral es la carencia de leyes que protejan sus derechos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas realizan trabajos sexuales, porque la mayoría de ellos no son considerados dentro de un mercado laboral formal, porque lamentablemente dentro de las políticas de las empresas no existe una ley en contra de la discriminación. ¿No existe esa ley? Nosotros dentro del mismo Congreso, creo que está ahora viendo de eliminar los términos de orientación sexual, identidad de género, del contexto de discriminación dentro de la Constitución. Ángela Cabral, representante de Proin, lamenta que el tema no se ha tocado por los candidatos a la presidencia de la República. Que consideren este tema, que consideren a la comunidad trans, estamos hablando de una mayoría, no estamos hablando de algo muy grande, pero que consideren, que consideren a la comunidad trans dentro de sus lineamientos. ¿Los candidatos han hecho la vista de guardia sobre el tema por el momento? ¿La revisión del tema? Sí. En el Perú el 90% de personas transgénero tienen dificultades para conseguir trabajo. ¿Los candidatos han hecho la vista de la comunidad transgénero en la comunidad transgénero en la comunidad transgénero?